Bienvenidos a un programa más de Bloom Up. ¿Cómo? ¿Cómo estás? 25 de mayo. Como habéis dicho, nació un caballo. Tiró la cola. No, levantó la pata. 25 de mayo estuvimos haciendo nuestro programa con una variedad... Para, volve. Está en la provincia de Tucumán. Así es. Bueno, mi nombre es Ciel. Así es. Así es. Así es. Bueno, Sofí, llegamos a la hora de los agradecimientos, ¿no? Vamos a agradecer. Por supuesto. Ay, yo. Bueno, Sofí, llegamos a la hora de los agradecimientos y vamos a continuar con... Las chicas de... Dale, dale, dale. Bien, Sofí, llegamos a la hora de los agradecimientos. Perdón, perdón, perdón. Se me acaba así. A ver, se me acaba el caramelo. Dale. También a las chicas de maquillería. 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 Corta. Quicería. Dale, dale, dale. Dale. Estuvieron en el lugar, no, es que hotel o lugar, airbar, ¿cómo es? Airbar. Airbar. ¿Y si dije bien? ¿Cómo? Airbar. 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 Es con G al último, airbar. ¿Y si? Airbar. No, vos estás diciendo mal. Airbar no, airbar. Cada nombre de cada nombre. Dale. Dale, dale. Un poco de flores para estas fetas. Feta. 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 Estuvimos compartiendo una hermosa tarde de verano. Tarde de verano. Tarde de verano. Soleada. Así es. Así es.